¡Hola! 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 Es una experiencia de gestión sociocultural, de trabajo profundo y admiración por la tierra, y es una experiencia ante todo de generación de confianza, de fortalecimiento de vínculos, y una experiencia de memoria y de trabajo intergeneracional. Por favor, vamos a darle una bienvenida bien fuerte, ¡bien fuerte a Semillas del Futuro! ¡Yo quiero que le den una bienvenida bien fuerte a Semillas del Futuro! ¡Mujer de lucha, que estirte tus brazos en este valle de límites! ¡Mujer de sonidos, de bombo y carne! ¡Mujer silenciosa, que arras la tierra como desenterrando a tus muertos, que inundan las montañas! ¡Brindándonos sonidos de urbe y campo! ¡Silenciosa, vuelves a tu alado! ¡Contando tus historias abiertas de espalda! ¡Que tratas desde una forma utópica y real de romper! ¡Contar en nuestra latinoamérica que hacemos historia de una tierra explotada y su fuerza quitada! ¡De una memoria de los desterrados que caminan en las laderas! ¡Esas laderas donde el hip hop suena bajo el acto ancestral recortado! ¡Porque el hip hop es calle! ¡Y debajo de la calle es tierra! ¡Esa tierra, tuya, mía y nuestros abuelos! ¡Una tierra que debe ser recuperada! ¡Para volver a sembrar y recuperar nuestra soberanía en la energía activa! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 Como vos, sonando la tierra, la vida no se encuentra de cualquier manera Vivir como se vive determinada la ciudad, hoy es producto de la realidad Como vos, sonando la tierra, la vida no se encuentra de cualquier manera Vivir como se vive determinada la ciudad, hoy es producto de la realidad En mi barco esas me han cambiado algo largo, en mi día, al día, como en la hora que me pade El millonario, tanta gente buena en las calles, que se siente en el relleno hermoso Valle, calles de mil fantasmas, llorando porque a sus hijos, los exámenes maltratando No hay ganas de un inocente, no quitarse bien es que no hay más pueblos Vivir en la ciudad, delante de la primavera, sentimos aromas, caminando en las aceras Se levantan los espíritus y vuelven a caer, el aroma de mi perfume nos hace fuertes No creas sin misiles, soldados acorraladas En mi contras pasas por el cuerpo la llegada El espíritu caído, el alma de San Pedro, la guerra de guerrilla era cuando se crena Son bombos, sonando la tierra, la vida no se encuentra de cualquier manera Vivir como se vive determinada la ciudad, hoy es producto de la realidad Son bombos, sonando la tierra, la vida no se encuentra de cualquier manera Vivir como se vive determinada la ciudad, hoy es producto de la realidad Son bombos y espíritu, yo sonrío, tengo dentro, soy un poco frío Quiero saber dónde quedaron todos los sueños de los niños y mi gente de este lado Quiero saber que lo único que siga hacer es pañar Quiero sonar y tener la felicidad, que en la princesa ya no existirá Lo bueno sería, partícalo a Dios, que se den cuenta que también es un valor Cada golpe de la vida le ha sentido más amor y respeto Lo que se coge del fruto del rap, semillas del futuro Acompañados por las fuerzas de la capa No jeune, machine no fusión conciente para toda la ciudad Para toda la ciudad Falsa maldad en el barrio, escuchen los sonidos, no botas al nálero Para ser solicita no hay horario, se siente bengin con el subliminal en la ciudad En la ciudad Falsa maldad en el barrio, se escucha los sonidos, no botas al nálero Para ser solicita no hay horario, se siente bengin con el subliminal en la ciudad En la ciudad Me siento en la ciudad Muchas gracias Una bulla pues todos Va, va Yo Yeah Quise así Son de parte de los poetas como una trece Semillas Me hace falta, padre Te extraño Yo Me, me, me Yeah Me haces falta, padre Yo, yo Yo Es que me haces falta Ay, padre mío ¿A dónde te has metido, Jane? De los sueños te levantas Mírale a tu hijo Ese que te canta Es que me haces falta Ay, padre mío ¿A dónde te has metido, Jane? De los sueños te levantas Mírale a tu hijo Ese que te canta En una tarde llegó Algo que en casa no esperaba Ni era la noticia que a mi padre un tipo lo bajaba No se sabían el momento para donde lo llevaban Todo comenzó en el 2002 Trece de marzo Algo que en la tarde por donde lo encontraron Algo que me haces falta en la playa Amada que era pata Sabes serán las ganas de todos los que matan Confundido y deprimido Gritaba hacia el cielo Eso no lo puedo creer Me estás mintiendo Madre, te estás volviendo loca Madre, me aguanté Y el silencio cerré mi boca Esta situación será La más monotona Me abrazaba La soledad Y me decía Al oído se ha marchado Tu papá Lucha por tu mamá Y la respuesta es de mi madre querida Es porque han hecho esto Con el amor de mi vida Y me decía Dijo que vamos a hacer Tu padre ya se fue Nunca más lo volveremos a ver Le respondía Cálmate Madre, que así Esas sonido de hipocresía Día tras día Superaremos su partida Con solo tres años que yo tenía Recuerdo ese momento De tu dura caída Le doy la última despedida Me tiré en ese cajón De palo y algodón ¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste escambeo? ¿Qué me haces falta? Ay, padre mío ¿A dónde te has metido? Ya ni espanta Ni los sueños se levantan Mírale su hijo Es el que te encanta Es que me haces falta Ay, padre mío ¿A dónde te has metido? Ya ni espanta Ni los sueños se levantan Mírale su hijo Es el que te canta Sí, es el que te canta Es poeta Con una crece Hay veces que no sé Si es vivir el sol Para sentir Tu calor Cuál, cuál Muchas gracias Hola Todos los poetas De las cañes Bárbaras Historias convertidas En tragedia Conrubando al caminante Al guerrero Relatando su ave En una dicha Esta preguicha Expresando únicamente Lo que siente en realidad Quien hay a manos malos Pensando en lo que existe Caminando en un Lajerito despreciante Con un pueblo de guerra Propetas que tan creen Se aprovechan de la luz Condenado o subentivo De la sufre y se sufre Desde la cuarta No me agarre y se ignora Hay veces que no se olviden Solo acerden estos reños Suena el corte Con un poder Por la guerra De un dragón Si visión Sembrando el terror Donde quiera En los barrios De cantaño El invierno Se almerano Con su voz Rejonante Sale murmurante Señales misteriosas Ráuticas semenosas No renas Solo por el sol Desde el relato A los dios A la vez en el acto Se llena de las premias A la premia Ese juez Just y compasivo A omitido A melodía misteriosa Jurado o apurado En la mano En su sangre Pues en vano Ayudar hermano A que chantas Con espíritu de venganza Sembrando Sobremano Inflamado Con el fruto del malvado Manteniendo mi memoria Secreto desterrado Orillado Aclamando su victoria Seca el freno O bajado El malvado Enseñado En las calles peligrosas Replantejan Transformando Ventrifican y destrozan Criaturas Y utilizan El que es digno En este mundo indigno Porque el ser lo que te enfrenta Señando el mandamiento Será por lo generoso Como adoro que no brinda A mitad se reconoce Imagina que camina Entre rosas y espinas Que me parte una montaña Cuanto arde El freno O bajado O bajado O señado No es guerra del poder Si no saber coger Que al que mantiene Por completa la cosecha Y le echamos al fuego Lamentando sin remedio Pase mal Que nunca va a acabar Ciertamente la riqueza Estimulos que retengan Y detengan Y detengan el dioder A nadie le puse a perder Se atribula por vencer Espanada con firmeza Demostrando mayor acudeza Hasta el rey que se reza Lamentamente va cayendo La esperanza Día a día Va llegando la desgracia Pero el ventino Más lo claro Dónde lleva Esa pena Que a vos te quema Y no te va Ay, los más desconsolados Negro para el blanco En la tierra Pueda sobre el bajo Luchando como nunca Divertiendo como siempre Amándelo Jamás se levantan del oscuro El firmamento es duro El muerto en el caprío Son los delirios míos Están en el combate Viviendo mientras nacen Algunos implorando Y otros van cayendo El recierto más incierto Maldiciendo sus lamentos Que respiran fuego lento Y el que vence y vence En la gloria Quedan sus memorias Con las glorias y victorias Han manchado nuestra historia Que oscura es nuestra historia Y el que vence y vence En la gloria Quedan sus memorias Con las glorias y victorias Han manchado nuestra historia Que oscura es nuestra historia Inspirado al pasado Momentos inafruñados Hoy estamos irritados Si lo justo no ha llegado Con una hable estruidosa Fuerza que se posa Surgen efectos Sin efectos Se quebran, danos, se abaten La lucha y el combate El guerrero se prepara Y los muertos no paran Las planeras inundadas Se entregan a su chingura Pantanos caen lento Y la muerte va cundiendo Si el que el horror no invade La tierra llena de Las boletas que no callan Hemos una empresa de tona Y termina el que te indica La tarea para despejar La flora es un recato La diversa multitud La libertad de libertad No es decirlo Que la huelga de los tíos A la huelga de la agonía De esta tía El sueñoso del goyoso El setecho de los gozos El silencio de los pobres En milos invasores La tarea de los terrores Se prolongan Y sus vidas Están te nebulosos Si pudieran disolvirse Nuestra inmigración Misionero más sumiso El reposo y al descanso Se verán los huesos El soberbio cal El peso de corneto Sale ileso Y a su vida pone impresión Y a su vida pone impresión En el alto más temido Su suspiro, su fallido No hay un premio recibido Que con una agraída Que juntan al revés El cajo verde queda rojo El setero ya no queda La soledad de espera En la regla De la ventura Solo queda sepultura Es la luneza y larga noche Que juega en el de noche Jesús lo justo espera Dos puestos, cuatro vientos Invisibles, acuacibles Se culminan, adivinan La tacha que el que queda Me desveran y suan Sin color de fuego En materia de milita Me desveran y suan En el colmo En el espalda Y en el mereno Que no mucho espero En la luna Que se va de fuego El rico y el alego Y en los ojos Se los de fuego Hoy se muestran Por la Poco Poco, Poco Poema dejado Hoy se muestran 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 Unión entre comunas Gracias A nosotros Los han educado Siempre exigiéndolos Ser el mejor Y solamente el mejor Es el que tiene la oportunidad Y todo se va Para donde es el uno El mejor Entonces el mejor jugador El mejor cantante El mejor científico El mejor artista El mejor que sea Y eso no está bien Humberto Eco Decía Le tengo Un horrible terror A eso Así que Si nos ponemos a analizar Estando unidos Como una familia Como cada familia Que cada familia Que cada uno de ustedes tiene Es importante Es importante porque Se tiene más fuerza Se protege mejor Hay mayor oportunidad Se crece más Hay más amor Hay más oportunidad Así que ese es el mensaje Que nosotros tenemos Para ustedes Ey más fuerte Ese aplauso Para las familias del futuro Ey chicos Chicas gracias Conexión